El cruce irregular por la parte de Tecunumán en Guatemala continúa. El día de hoy aproximadamente un grupo de 18 migrantes de la entidad de Venezuela y Cuba fue asegurado por la Policía Nacional Civil de Guatemala. Los migrantes avanzaban por el municipio de Pajapita a escasos 10 kilómetros de la frontera de México. Hasta estos momentos los filtros migratorios persisten en Guatemala a raíz de que en los pasados días se conformó una caravana en los cuales 632 personas fueron retornadas hacia Honduras por no cumplir con los requisitos sanitarios de la pandemia COVID-19. El gobierno de Guatemala en conjunto con las autoridades de México han declarado que seguirán con los filtros de inspección a raíz de la enorme propagación que existe en estos momentos con la variante Omicron y también para concientizar a la comunidad migrante de los protocolos a seguir para poder avanzar hacia diferentes puntos de la frontera norte. Soy Óscar Eblú para Boronego News, corresponsal para Real America's Voice News, con información e imágenes de José Chechep Torres, periodista de Tapachula, Chiapas. Paz y bien, porque su país es primero.